Nos acompañan los candidatos a doctores Cintia Pereira y Tony Mas, quienes vienen a visitarnos desde la Universidad Autónoma de Barcelona y ellos traen investigaciones muy interesantes acerca de temas ambientales y están desarrollando una serie de conferencias aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas como parte de intercambios y ellos nos van a platicar un poquito más acerca de estos trabajos que vienen a realizar aquí a la Universidad. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Sí que estos días estamos haciendo diferentes conferencias principalmente de temas que desarrollamos de investigación en nuestra Universidad Autónoma de Barcelona y también uno de los grandes objetivos en realidad de nuestra llegada aquí a la Universidad Autónoma es realmente fortalecer los vínculos entre la Universidad Autónoma de Zacatecas con la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Cómo podemos cada vez más trabajar juntos tanto a nivel de investigación como también de docencia y también con los estudiantes que puedan tener experiencias fuera en nuestra universidad y nuestros investigadores aquí también. Tony, platícanos los temas que están desarrollando en estas ponencias que están presentando a los docentes y a los universitarios. Pues durante nuestra estancia aquí hemos realizado diferentes ponencias. La primera que realizamos en la Unidad de Ciencias de la Tierra fue sobre la ciudad como un ecosistema, cómo tenemos que valorar la ciudad también dentro de su biodiversidad y cómo puede ser la biodiversidad que encontramos en nuestros municipios un indicador de calidad de vida. También practicamos una conferencia en la Unidad de Derechos sobre políticas ambientales tanto a nivel estatal, tanto a nivel como en España, como a nivel autonómico, que es Cataluña, donde nosotros venimos. Y también estamos realizando, hemos realizado una conferencia en hidráulica sobre un proyecto de monitoreo de una cuenca fluvial del Mediterráneo en el cual calculamos los, durante más de 20 años hemos calculado bioindicadores en esta cuenca fluvial y con lo cual nos da una idea de cuál es el estado ecológico de este río. Cintia, nos platicabas hace un momento de los intercambios que se pueden dar con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿cuáles crees que sean las investigaciones que pudieran estar desarrollando los estudiantes universitarios? Muy bien, ahora mismo tenemos con la Unidad de Ciencias de la Tierra, tenemos cinco estudiantes que están en práctica con nosotros allá en el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales, ahora mismo están allá, están trabajando mucho en diferentes proyectos que desarrollamos, tanto a nivel de educación ambiental como también de biodiversidad urbana, han ya participado de alguna conferencia con personalidades de la ONU, también ya han participado, entonces sí que están teniendo diferentes aprendizajes y también experiencia profesional y académica realmente muy relevantes, que vemos que es una gran oportunidad de ver cosas diferentes y traer experiencias también para acá. Tony, platícanos los temas que están desarrollando desde su grupo de investigación en Barcelona. Bueno, principalmente nosotros ahora estamos, yo realmente estoy iniciando nuestros estudios de doctorado, yo trabajaré en el proyecto de este que comentábamos antes de una cuenca fluvial del Mediterráneo, en el cual durante estos 20 años de datos, es calcular cuáles son las tendencias de estos bioindicadores, que a lo largo de estos 20 años tenemos datos. Bueno, platíquenos por favor y hagan una invitación a la ponencia que van a tener el próximo lunes aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas para todos los universitarios, tanto docentes como estudiantes. Pues sí, la verdad es que el lunes que viene a las 9 de la mañana en la Unidad de Ciencias Biológicas vamos a hacer otra conferencia nuestra sobre el, daremos continuación a los temas que estamos discutiendo en todas estas conferencias que hemos dado, tanto a nivel de biodiversidad, también como cultura, como educación ambiental y nada, nos gustaría mucho que todo mundo pudiera participar. Es una conferencia abierta a público en general, no solo estudiantes, profesores, sino que cualquier persona que esté interesada en el tema, está muy bien invitado a participar con nosotros. Pues nosotros agradecemos mucho su presencia aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas y sobre todo su aprendizaje y todo lo que tienen para trabajar con nosotros los zacatecanos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.